Variables globales. Las variables globales son variables que uno tiene a disponibilidad en sus funciones, que son de solo lectura y que dependen de distintas cosas. Muchas de estas dependen más que nada de en qué momento se ejecutó la transacción que está corriendo tu código. ¿En qué bloque? ¿En qué momento? Por ejemplo, las primeras tres variables que son muy usadas dependen de qué blockchain estás corriendo tu código, en qué bloque y a qué momento. Las primeras dos variables dependen del... Bueno, ahora con ProofStake cambió un poco, pero antes dependían del minero y de cuándo el bloque era insertado en la blockchain. GasLeft es una variable que define... Bueno, no sé, esto ya lo deben saber, pero cuando uno ejecuta una transacción en la blockchain, uno define el gas que está dispuesto a pagar y tiene un valor máximo. El GasLeft lo que te está dando es cuánto de ese gas que la cuenta que ejecuta la transacción seteó como máximo queda para seguir corriendo tu transacción. Bueno, message sender es la address de quién llamó a tu función. Esto puede ser una cuenta, una I.O.A., que sería una wallet, o puede ser otro contrato. El message signature es la firma de la función que fue llamada. Cuando uno llama una función, hay algo que se llama call data, que sería la data que se le pasa al contrato y con la cual el contrato sabe qué función correr y con qué parámetros correrla. De esta call data, los primeros cuatro bytes son lo que se llama la signature de la función, que es básicamente el hash de lo que sería la definición de la función de ese hash se toman los primeros cuatro bytes. Entonces, cuando uno compila un contrato, lo que hay a nivel opcode, para el que sepa programar, es un switch donde cada valor de ese switch es la signature de esa función. Entonces, lo que hace la EVM es buscar en cada una de esas opciones la opción que machea con los cuatro bytes del call data que se mandó en esa ejecución. Y si no encuentra nada, te tira un error de que la función no fue encontrada. El value es el ether que se envió en esa transacción. Por ejemplo, yo llamo a un contrato y le mando un ether. En ese caso voy a tener ese valor ahí. Y TXOrigin sería el address de la wallet que inició esa transacción. Que no siempre es igual al message sender. ¿Por qué? Porque si esa wallet llamó un contrato y este contrato llamó otro contrato, en el segundo contrato el message sender no va a ser la wallet. Va a ser el address del primer contrato. Entonces, esto es muy importante saberlo porque hay muchas validaciones que se hacen en las que se usa message sender y no se usa TXOrigin. Porque TXOrigin, si usas TXOrigin, estás en peligro de un par de ataques de, no me acuerdo el nombre, pero básicamente yo puedo crear un contrato en el medio y hacer que el TXOrigin haga algo que no quiere hacer y bypassear algunas restricciones, algunas validaciones.